¡Suscríbete al canal! Además, este recomendado para que veas en Cinear estrenos, ejercicios de memoria, relato íntimo sobre la dictadura paraguaya construido con los testimonios de los tres hijos y la viuda de Agustín Goiburú, exiliado político que vivió en Argentina. Esto fue parte de Acción Noticias. Seguinos semana a semana por la pantalla de Cinear o sumate a nuestras redes sociales para saber toda la información de la producción del Cine Local. Acción Noticias.